El Red Throne de películas parte 2 Y nos han metido a Tau Pai Pai en la fase 1 Una fase que parece, por lo que venía en el cuadro de noticias, bastante sencilla Vamos a ver de qué trata Vamos a ver, está el Tau Pai Pai basado en la película de aventura mística de Dragon Ball El clásico No sé cómo de fácil va a ser esto Vamos a verlo, vamos a verlo Yo le voy a dar así y así mismo y a ver qué pasa He cogido un equipo de Majin Busaga He cogido, le he pegado en plan Coger la unidad de azules más destacable de Majin Busaga Alguna que otra más Vale, quita un poquito Vale, he ido a lo loco un poco Pero yo creo que es fácil, no sé, solamente hay una fase Es esta que estamos viendo ahora mismo Vale, y bueno, vamos a ver qué tal Vale, tiene cierta resistencia Vale, no está mal Para haberle hecho 8 millones le hemos quitado solo 4 Sí, vamos a ver, tendrá un 50 y pico por ciento de resistencia O de reducción de daño, ¿no? Lo podemos decir, pero bueno, ya le hemos quitado dos barras de vida Esto va a ser pan comido Vamos a ver si no en uno, en dos turnos está listo Y además este turno ha sido malo porque no nos ha salido ninguno de los Super Saiyan 3 que tenemos En el siguiente turno no me acuerdo, no me he fijado Pero yo creo que sí, yo creo que ya lo tendremos ahí listo, listo seguro Vamos a ver, vamos a ver Vale, nos falta, acabo de mirarlo Nos falta uno de los Super Saiyan 3, no va a estar en el siguiente turno Pero con los dos que tenemos es más que suficiente Mira, con este turno tan malo Con esta rotación tan mala Nos hemos hecho ya más de la mitad Yo creo que es una fase que no parece, ¿no? De una red zone Vale, yo creo que está bien que sea asequible de Mabel La reducción de daño aquí Vale, está bien Hace algo de daño, lo normal Pero... Bueno, lo normal es una red zone, podemos decir Pero nada extraordinario, ¿eh? Nada extraordinario Y vamos a ver Ya acabamos la fase con esta Moraleja, consejo de esto Coged lo mejor que tengáis azul Y para adelante No tiene más historia La verdad que no la tiene, no la tiene, no la tiene Y con esto ya Y con esto un bizcocho ya Tenemos la fase 1 de la red zone hecha Vale, yo vamos a ver si es este gogo el que se lo ventila O es el del Super Saiyan 3 Veremos, veremos Veremos Vamos a ver Nada, yo creo que va a ser este, ¿no? En principio Y hace otro Super Ataque Ahí está Pues ya estaría Es muy fácil No tiene ni siquiera Ni siquiera una mención Especial Vamos a decirlo así, ¿no? No tiene más No tiene más Muy cortita además La fase Y sin historia Coged todo lo azul que tengáis Lo ponéis Y a campeonar Un pelín de cuidado con el bloqueo Si tenéis una unidad Con poca reducción de daño O ninguna Pero vamos Me la he hecho en dos minutos y medio Podrán me la he hecho tranquilamente En muchísimo Muchísimo menos Que he cogido un equipo Que es bastante Normalito, la verdad Quitando las dos Unidades clave, ¿no? Pero bueno ¡Suscríbete al canal!